¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy estoy muy emocionada porque mi esposo y yo vamos a decorar nuestro pino navideño. Y ya que ustedes son mi familia de YouTube quiero compartir este momento especial y mágico así que acompáñenme. En este momento les estoy mostrando el arbolito que vamos a decorar. Es delgado y el estilo se llama lápiz o slim. Les cuento que lo elegí con estas características porque mi casa es pequeña y quería algo acorde al espacio donde lo vamos a colocar. Además es muy fácil de guardar y en lo personal me encanta cómo se ve. Para comenzar les quiero mostrar las decoraciones que vamos a colocar en nuestro arbolito. Elegí los tonos dorado, blanco y plateado para los ornamentos y variedad de esferas de diferentes tamaños y estilos. Como pueden ver también tengo un poquito de follaje y piñitas. Es hora de comenzar con nuestra decoración. Vamos a iniciar colocando estas esferas de tamaño mediano en la parte de medio de nuestro pino. Aquí estoy buscando un rinconcito para acomodarlas y para que se vean bien. Les cuento que mi esposo y yo estábamos muy emocionados realizando esta decoración porque nos encanta compartir momentos juntos y nos la pasamos muy bien realizando cualquier actividad navideña. Ahora vamos a distribuir estas esferas pequeñas de color plateado en varias ramitas de nuestro árbol. Les recomiendo decorar con ornamentos de diferentes tamaños ya que así se verá mucho más estético y bonito. También colocaremos ramitas de follaje para darle un look más frondoso. A mí me gusta utilizarlas para rellenar espacios donde nos faltan ramitas y además le da un toque único a nuestra decoración. Y les cuento que todos los años trato de reutilizar las decoraciones que ya están muy viejitas o que quizás ya no combinen con la paleta de colores que voy a utilizar. Así que este año decidí pintar estas ramitas de berries de color dorado. A mí me encantó el resultado final y siento que se ven hermosas con el resto de decoraciones que estoy colocando en mi arbolito. Ahora es momento de agregar el listón. Nosotros lo cortamos en pedazos pequeños para poder colocarlo bien en los lugares donde queremos que se luzca. En años anteriores intenté darle la vuelta entera al árbol con uno de esos rollos de listón y es muy complicado. La verdad es que no me quedó tan bien y es por eso que prefiero hacerlo de esta forma porque es mucho más fácil. No sé si ya les había contado pero anteriormente tenía un árbol blanco que era bastante grande y sí me ocupaba gran parte de la sala. Me costaba muchísimo guardarlo y apenas lo lograba acomodar cerca de uno de los sillones. Además tristemente este año al sacarlo de su caja me di cuenta que la mitad estaba de color amarillo. Así que después de todo eso tuve que decirle adiós al arbolito que utilicé durante tres años. Es por eso que ahora estoy estrenando este pinito navideño que aunque es mucho más pequeño es perfecto para mi casa. Como ven decidimos realizar una decoración minimalista y bastante neutral. Y es que hemos visto árboles hermosos con tonos nevados, con mucho blanco y tonos dorados y es por eso que nos ilusionamos y elegimos estas tonalidades para este año. Cuéntenme de qué color van a decorar su arbolito o si aún no lo han decidido y están viendo opciones. También me gustaría saber si ustedes empiezan a adornar su casa en el mes de noviembre o diciembre. Yo pienso que entre más pronto mejor y es que así disfrutamos por más tiempo nuestros hermosos adornos navideños. La navidad es el momento oportuno para expresarle a las personas cercanas cuánto te importa. Es la época perfecta para dar gracias por la amistad, por el apoyo y los buenos momentos. Es por eso que hoy quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que se toman el tiempo para ver mis videos y alentarme a seguir adelante. Con el poco tiempo que llevo creando contenido, decidí abrir las puertas de mi hogar y compartir con ustedes cada uno de los rinconcitos especiales que con mucho cariño he decorado. Quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar la suerte que mi esposo y yo tenemos ya que no sólo somos pareja y nos apoyamos el uno al otro, sino también somos mejores amigos y ahora también cada uno de ustedes a través de la pantalla nos acompañan en nuestras actividades decorativas. Gracias a ti por formar parte de este canal, por aceptarnos en tu hogar y gracias por ser un miembro más de la familia de Decora Conmigo. Ahora acompáñame, quiero compartir contigo el resultado final de nuestro arbolito navideño. ¡Suscríbete! 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 Gracias por quedarte hasta el final del video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube. Te envío un fuerte abrazo. Adiós. ¡Decora conmigo! ¡Decora conmigo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.